Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, contentísimos de saber que hoy es el día de la Virgen de Coromoto. Y la confianza y la seguridad de que podemos decirle con muchísima confianza, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Sí, disfrutar de las promesas del Señor. Regalo precioso de esa intercesión de la Santísima Virgen. Para que tengamos suficiente vino y embriagados de la alegría, del gozo, del entusiasmo, del ánimo, podamos estar aquí diciéndoles a ustedes. Entonces, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día muy especial y sobre todo que tenemos la dulce intercesión de la Santísima Virgen María. Hoy en el día de nuestra patrona, porque la Virgen de Coromoto es patrona de Venezuela. Y por eso sabemos que ella intercede por cada uno de nosotros, sus hijos muy queridos. Así que le damos gracias al Señor, le damos bienvenida a cada uno de ustedes y saludamos a todos los que llevan el nombre de Coromoto. Así que un saludo muy especial, que el Señor les bendiga. Y bueno, aquí estamos nuevamente con la alegría y el gozo de poder servir al Señor a través de este momento que nos permite el Señor a través de la radio. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros para que seamos dóciles a la acción poderosa del Espíritu y podamos darles a ustedes ese mensaje que llegue a cada uno de sus corazones. Así que todos sean bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les está presentando de fiesta en el cielo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, dignos de alcanzar, de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros tener esa confianza y esa seguridad de una Ave María hecha con reverencia, con devoción. Puede ayudarnos a nosotros a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que es una persona. ¿Y quién es esa persona? El Hijo de la Virgen María, sí, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Quién es esa persona, esa manifestación sobrenatural que a nosotros nos ayuda a entender, a comprender los misterios de la oración? De la oración de los sencillos, de los anagüín, de los pobres de Yahvé. Los anagüín son los que tenemos esa confianza y esa seguridad de poder decir con toda la fuerza y el poder, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es el Salmo de Judith, en el capítulo 13. Tú eres la honra de nuestro pueblo, que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y tierra. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios. De verdad que, cómo no, nosotros estar siempre en constante alabanza y dándole gracias al Señor porque no somos huérfanos. Tenemos una madre y esa es la madre del cielo. Hoy la Virgen María intercediendo por todos nosotros venezolanos que somos sus hijos queridos y todas las personas que no solo están las que estamos aquí en Venezuela, sino las que están en los diferentes lados que sabemos que con toda seguridad tienen un pensamiento hoy para la Santísima Virgen María bajo la vocación de Virgen de la Coromoto. Que es la forma como la Virgen se acerca, en verdad, a cada pueblo, a cada nación, por eso la es diferente. La Virgen es una sola, la madre de Jesús y madre nuestra, verdad, la madre de Jesús. Pero la conocemos bajo diferentes vocaciones y en las diferentes formas como se ha aparecido, se ha acercado, porque es ella la que se ha acercado a toda la humanidad, a lo largo y ancho de todo el mundo. Por eso María es madre de Dios y madre nuestra. Por eso hoy que no falte en cada una de nuestras familias el rezo del Santo Rosario, pidiéndole a ella que bendiga a cada uno de nuestros hijos donde estén. Nuestros hijos tienen que ser bendecidos. Nuestros hijos tenemos que ponérselos a los pies de ella para que reciban la paz, el gozo, la alegría en cada uno de sus corazones y sobre todo que sea la Virgen la que los proteja y los guarde de todo mal y de todo peligro. Así que qué bueno que tenemos esa fe, esa confianza y esa seguridad de que tenemos una madre y que es la madre de Jesús que Él la quiso compartir con cada uno de nosotros. Recordemos que a los pies de la cruz la Virgen María dijo, y ahí le dice justamente el Señor a su mamá y a los apóstoles que estaban ahí, como les dice, y ahí a tu madre. O sea, señala la Virgen María por eso, porque Él quiso compartir algo tan querido y tan especial para Él. Me imagino el amor que tenía Jesús por su madre santísima y Él la quiso compartir con cada uno de nosotros. Por eso nos dice en la Escritura, en ese momento, cuando Él dijo, he ahí a tu madre. Y por eso el apóstol más joven de todos ellos, que era muy, muy, muy amado por el Señor, fue quien se la llevó a su casa. Que cada uno de nosotros podamos hacer eso, tenerla en la casita de cada uno de nuestros corazones, con esa fe, esa confianza y esa seguridad de su dulce intercesión por cada una de nuestras vidas. Y qué bueno que tenemos esa manera de nosotros orar, ¿verdad?, con el rezo del Santo Rosario, donde se reza el Rosario, nunca falta lo necesario. Nosotros a veces dejamos, ponemos a un ladito y creemos que bueno, que no la sabemos todas, más una, que no necesitamos justamente de tener esa pequeña oración, que a veces la hacemos muy larga y por eso no nos acompaña a nuestros hijos y nuestra familia. Pero si la hacemos lo que es, con toda seguridad, es una oración pequeña, pero que alcanza lo necesario, que nos ponemos realmente en las manos de la Virgen y la Virgen va a interceder por cada una de nuestras necesidades. Así que hoy es un día muy especial para que nosotros, ojalá pudiésemos ir a la Santa Eucaristía, pero también el rezo del Santo Rosario en familia, pidiendo esa bendición a la Virgen por cada uno de los nuestros. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué le vamos a pedir a la Santísima Virgen? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar. Alcanzar, alcanzar. Imagínese usted lo que se puede alcanzar cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad de lo que podemos alcanzar a través de la oración de los sencillos, humildes. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de fiesta en el cielo Cuando se cumplió el tiempo, dice Galatas 4, 4 Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés sometido a la ley de Moisés Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley bajo la ley de Moisés y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar gozar de los derechos de hijos de Dios gozar de esa jerarquía de hijos de Dios, Dios mío gozar de la ley de gozar de los derechos de hijos de Dios porque ya somos sus hijos Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones el espíritu clama Abba Padre así pues tú ya no eres esclavo sino hijo de Dios y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que sea también su heredero antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de seres que en realidad no son dioses pero ahora que ustedes han conocido a Dios o mejor dicho ahora que Dios los ha conocido a ustedes ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años mucho más me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada por eso necesitamos palabra de Dios palabra de Dios por eso necesitamos entender y comprender que llegó la plenitud de los tiempos y el hijo de Dios nacido de mujer viene a liberarnos de la esclavitud de la ley de Moisés o sea que teníamos estábamos sometidos a la ley no podíamos gozar de una jerarquía que nos ayuda a nosotros a entender que somos hijos en el hijo hijos en el hijo ¿para qué? para gozar de la gracia especial esa gracia especial de poder decir nosotros ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo de verdad que esta carta a los Gálatas nos dice tanto primero nos habla de esa plenitud de los tiempos que era el anuncio que venía a lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre anunciando que iban a llegar unos tiempos plenos y esos tiempos plenos se iniciaron con la llegada de Jesucristo el Señor con el nacimiento de Jesús por eso nos dice al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer que plantan pura y perfecto el de Dios ¿verdad? Dios se hizo hombre tomó toda nuestra condición humana ¿verdad? nacido nacido de mujer Jesús nació justamente de mujer y por eso ¿cómo no tener ese especial amor y cariño por ese ser tan especial que es la Santísima Virgen María que para cada uno de nosotros pues eso la madre ¿verdad? que no somos huérfanos tenemos una madre en el cielo y esa madre siempre está intercediendo por cada uno de nosotros sus hijos entonces al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos nosotros cada uno de nosotros llevamos por encima de todo de todo lo que podamos ser la dignidad de hijo de Dios y que pocas veces nosotros damos cuando nos pregunta ¿quién es usted? uno dice bueno el que es ingeniero el que es médico el que es doctor el que es abogado todo eso dice su profesión pero no realmente ¿qué es lo que somos cada uno de nosotros? por encima de todos esos títulos que podamos alcanzar llevamos el título de los títulos hijos de Dios ¿qué somos cada uno de nosotros? hijos de Dios ¿nos parece poco ser hijos de Dios? no eso es lo máximo lo más grande que nosotros llevamos y que debemos sabernos y estar orgullosos de saber que somos hijos de Dios por eso dice al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley y a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos de Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba es decir padre y así que nos que ya no eres siervo ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios que que hermoso verdad sabernos que somos herederos la herencia pura y perfecta que cada uno nosotros alcanzamos que es la de ser hijo de Dios por eso si somos hijos de Dios somos herederos también y es una gracia muy especial que debemos cada uno de nosotros sentirnos orgullosos de sabernos que tenemos que somos herederos del padre herederos de Dios coherederos con el Señor Jesucristo o sea que regalos tan grandes que el Señor nos ha alcanzado y no por los méritos nuestros ninguno de nosotros tenemos nada que ver ahí en ese velorio verdad eso todo nos lo hizo el Señor por ese regalo ese don de Dios ese amor de Dios por cada uno de nosotros que somos sus hijos sus hijos muy queridos sus hijos muy amados sus hijos en el cual él ha puesto sobre nosotros sus complacencias somos sus hijos aquellos que de pronto no nos portamos como deberíamos portarnos por sabernos por justamente por la ignorancia que tenemos no nos comportamos como tenemos que comportarnos como hijos de Dios sino nos comportamos de cualquier manera y hacemos muchas cosas en nuestros antojos y no sin buscar la verdadera y auténtica voluntad de Dios lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos y sobre todo que vivamos en santidad y justicia como él nos lo dice y cómo vamos a alcanzar la santidad pues en Jesucristo dice el Señor en Juan 17 voy al sacrificio que me hace santo para que vosotros también seáis santos o sea santidad vida perfecta verdad pero por la gracia y la voluntad de nuestro Dios no por nuestros méritos porque bien bien malitos somos pero si nosotros nos unimos al Señor con toda seguridad vamos a disfrutar de esa gracia especial que Dios nos da que nosotros podamos vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida como nos lo dice el Señor en su palabra todos los días de nuestra vida por eso que bueno que sabernos lo que somos hijo de Dios y a mí me da muchísima alegría saberme yo que soy hija de Dios hija que Dios me hizo su hija muy querida su hija muy amada eso me trae a mí realmente una gran felicidad y lo creo porque si el Señor lo dice a través de su palabra es así así que qué bueno que cada uno de nosotros podamos pensar creer y confiar en esa dignidad que cada uno de nosotros llevamos que es la de ser hijos muy queridos de nuestro Padre Dios cuando se cumplió por eso tenemos que leer releer la palabra de Dios para que para que se quede en nuestro corazón la promesa y me apropie de la promesa imagínese esta 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 belleza mira Isidra Galatas 4 4 ¿no? cuando cuando se cumplió oiga cuando se cumplió el tiempo se cumplió el tiempo usted está viviendo en el tiempo en la plenitud de los tiempos Dios mío cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés Dios Dios pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos ¿para qué? para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar los derechos de hijos de Dios para gozar de los derechos de hijos de Dios y porque ya somos hijos Dios mandó al espíritu de su hijo nuestro a nuestros corazones al espíritu santo a nuestros corazones y el espíritu clama desde muy dentro de nosotros el espíritu de Dios clama Abba Abba padre así pues tú ya no eres esclavo oiga hija tú no eres esclava está escuchando si eso contigo sino hija de Dios o yo y usted hijo de Dios y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que sea también su heredero entonces la herencia que vamos a tener es que vamos a estar vamos a entrar en esa dimensión ya celestial de caminar por los por los calles de oro mar de cristal una manifestación de que nosotros no podemos imaginarnos pero podemos tenerla aquí aquí en nuestro corazón para decir con mucha confianza ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén 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 tenemos para nosotros algo que podemos escuchar de monseñor vamos a tener la oportunidad de 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 todas las informaciones que en la iglesia podemos disfrutar de hoy día de coromoto día de la iglesia día de la virgen de coromoto y poder nosotros disfrutar de todas estas manifestaciones de los sacramentos de las experiencias que hemos venido viviendo en la iglesia y la confianza y la seguridad de este mensaje que nos ayuda a nosotros a confirmar tantas cosas bellas que el señor nos enseña a través de esa catequesis de monseñor mario moronta adelante monseñor y bendición sea bienvenido al programa fiesta en el cielo hoy 11 de septiembre celebramos en toda venezuela la fiesta de nuestra patrona maría de venezuela maría de coromoto es una buena oportunidad para reafirmar a través de nuestra devoción a maría nuestra fe en su hijo ella es madre de dios y una madre de dios que ha sido entregada también desde la cruz por el hijo como madre nuestra hija de coromoto es el símbolo también de esa maternidad divina aquí en venezuela es la madre de todos nosotros es la misma consolación es la misma del carmen es la misma del valle pero en la vocación de coromoto nosotros encontramos a maría presente en la historia de la evangelización en la historia de la realización del misterio de jesucristo aquí en nuestra patria venezuela hoy oremos por intercesión de la virgen para que en venezuela se siga construyendo el reino de su hijo que con ella podamos decir viva cristo rey pero que con ella también nosotros sigamos caminando hacia la plenitud del encuentro con el dios uno y trino y para ello lo que nos enseña la palabra de dios que como ella nosotros seamos capaces de guardar y contemplar y meditar todo lo que nos revela la palabra de dios en nuestro corazón para ponerlo en práctica y para eso siguiendo la conseja de allá de la boda de cana hagan lo que él nos dice hagan lo que él les va a indicar hagan todo en nombre de jesucristo nuestra señora de coromoto patrona de venezuela renueva la fe en todo el ámbito de nuestra patria y danos el coraje la valentía para ser testigos valientes decididos convincentes del evangelio de tu hijo jesucristo nuestro señor amén testigos convincentes ¿verdad? testigos convencidos de que de nosotros ser esos instrumentos del señor para seguir extendiendo el reino de los cielos pero con convicción ¿verdad? que bonito mensaje de monseñor y que bueno que podíamos guardarlo en cada uno de nuestros corazones y orar siempre y seguir orando constantemente por él cuántas enseñanzas nos tiene cada día y que nos ayudan a crecer a cada uno de nosotros en la fe así que que bueno y recordar hoy que somos o sea en este día tan especial de la santísima virgen bajo la vocación de virgen de coromoto que sabemos que ya está intercediendo por cada uno de nosotros los venezolanos donde estemos no importa en el sitio que estemos hay mucha gente nuestra por fuera del país pero que sabemos que allá también alcanza la oración de esa madre tan especial podemos decir con mucha confianza ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos y este venezolano digno el monseñor con la jerarquía de obispo del Táchira pueda tener esa gracia especial de poder hacernos entender y comprender en el día de la virgen de coromoto porque para nosotros llegó la plenitud de los tiempos para a medida que vamos recibiendo el mensaje vamos a llevándolo a nuestro corazón ya no en nuestra mente porque lo desactivamos lo 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 confundimos o podemos confundir a los demás cuando no tenemos claro la la llegada de la plenitud de los tiempos por eso leemos con mucha confianza Galatas 4 4 cuando se cumplió el tiempo oigan cuando se cumplió el tiempo usted está dentro del tiempo de la salvación del tiempo de la jerarquía que tiene ahora ya no es esclavo ya no es esclava ya es de la jerarquía de jerarquía de hijo o hija la que me está escuchando en este momento cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer de una mujer y sometido a la ley de Moisés para rescatarnos para rescatarnos los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos oiga gozar de los derechos de hijos de Dios y y porque ya somos hijos Dios mandó al espíritu de Dios el espíritu de su hijo a nuestros corazones ¿para qué? para que nos clame dentro de nosotros esa palabra Abba Abba Padre Abba Padre así pues tú ya no eres esclavo sino hijo de Dios o yo hija no eres esclava sino hija de Dios y por ser hija suya es voluntad de Dios para que sea también su heredera su heredero esa jerarquía que tenemos de hijos de Dios uy que bendición tan grande poder nosotros gozar de esa herencia yo pienso que muchas veces nosotros lo que menos tenemos esa capacidad de saber que somos no somos cualquier cosa somos hijos muy queridos de Dios que nuestro Padre es Dios que nos ama infinitamente a cada uno de nosotros que Él nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre y que tiene promesas muy hermosas para nosotros Él nos dice puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas y si eso sucediese yo nunca los dejaré ni los abandonaré eso no lo dice el Señor en su palabra yo nunca los dejaré ni los abandonaré por eso tenemos que gozar y disfrutar de esa paternidad de ese Padre Dios que nos ama cada uno de nosotros y que nos ama tal cual como nosotros somos nos ama infinitamente es su amor tan grande tan especial Él es el que nos dice yo te aprecio eres de gran valor y yo te amo saber que el Señor mismo mira basta uno con uno abrir la palabra de Dios y buscar esos textos tan hermosos y creer porque es que muchas veces uno puede pronto tener la Biblia y leer cualquier cosa por ahí pero no pedir al Señor por eso es necesario para acercarnos a la Sagrada Escritura poder nosotros pedir la gracia del Espíritu Santo para nosotros poder entender y comprender lo que en un momento dado el Señor hace que nosotros podamos creer creer porque a Dios hay que creerle entonces recuerde que el Señor te dice a ti que eres su hijo muy querido yo te aprecio eres de gran valor y yo te amo cuántas veces hemos recibido nosotros en nuestra propia casa cuánto maltrato por de parte de los nuestros pero sin embargo aunque hayamos sido maltratados con palabras y aún con ellos sin embargo el Señor tiene para nosotros esa palabra de aliento eres de gran valor si te han dicho que no vales para nada que no sirves para nada pero sin embargo el Señor te dice eres de gran valor yo te amo nos dice el Señor y yo te aprecio o sea saber que contamos con ese aprecio de nuestro Padre Dios por cada uno de nosotros porque Él sí que nos aprecia Él sí que nos valora como su hijo muy querido tanto nos ama nuestro Padre Dios que nos dice también la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna porque Jesucristo no vino a condenar el mundo sino que vino para que el mundo se salve por él y cada uno de nosotros tenemos un precio un valor muy grande porque hemos sido comprados a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados en eso se ve la inmensidad de su gracia que Dios nos concedió con toda clase de sabiduría e inteligencia Dios en su infinito amor ha pagado por cada uno de nosotros por allá nos va a decir el Señor yo mismo iré a salvarlos es que el Señor vino a través de su hijo Jesucristo porque recordemos que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo Dios es uno y trino y vino en la persona de Jesucristo a rescatar lo que estaba perdido a salvarnos hemos sido salvados hemos sido comprados a un precio muy grande muy alto muy extraordinario hemos sido pagados a precio de sangre y con la vida de Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna por eso vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de nosotros creer creer porque ese es el problema que nosotros decimos creer pero no creemos realmente lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo cada día y cada momento y nos está y quiere que nosotros creamos de verdad en su gran amor su gran bondad por cada uno de nosotros porque somos sus hijos muy queridos somos sus hijos muy 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 amados vamos a escuchar un tema y volvemos nuevamente con ustedes todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado en qué lugar Isidra Méndez estábamos nosotros antes cuando nosotros comenzamos a leer esa carta a los efesios que debemos leerla ahora tanto tiempo Isidra diciéndome esa noticia esa entusiasmándome para que leyera y releyera la carta a los efesios hay unas manifestaciones muy importantes pero mira esto en qué condiciones estábamos nosotros antes de la llegada de la plenitud de los tiempos en qué condiciones antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu espíritu con minúscula aquel espíritu que domina en el aire oigan esto es con usted que está escuchando en este momento a Radio Natividad esto es con usted que usted está escuchando sí señor antes ustedes antes ustedes y nosotros que estamos proclamando aquí en qué condiciones estábamos estábamos muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíamos pues seguíamos los criterios de este mundo y hacíamos la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios uy Dios mío a los que desobedecen a Dios de esa manera vivíamos también todos nosotros en otros tiempos siguiendo nuestros malos deseos cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestro pensamiento de esa manera vivíamos también todos nosotros en otros tiempos siguiendo nuestros malos deseos cumpliendo los caprichos de nuestros de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos a causa de eso merecemos con toda clase de con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás pero hay este pero ah como son los peros de Dios Isidro muy elocuentes pero Dios nosotros es de crítica tal persona lo hizo bien pero pero dijo tal cosa pero sin embargo en Dios no pero pero son muy elocuentes pero Dios es tan misericordioso oigan esto que se nos quede en nuestro corazón Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con él en el cielo hizo esto para demostrarnos en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe no es que algo que ustedes mismos hayan conseguido no 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 sino que es un es un don de Dios no es el resultado de sus propias acciones de modo que nadie pueda gloriarse de nada pues es Dios quien nos ha hecho él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que él nos ha preparado de antemano por eso con mucha confianza en el día de Coromoto de la iglesia de la Virgen de Coromoto podamos nosotros decir ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén amén un saludo muy especial en verdad al Padre Vitoriano y todos los de la parroquia Coromoto todos miembros y participantes de la parroquia Coromoto hoy en este día tan especial que el día de la fiesta de la Virgen de Coromoto bueno también queríamos saludar este fin de semana tuvimos una experiencia muy hermosa fuimos invitados a la Fundación Verbo y Vida para ir a Naranjales allá en eso es cerca al Piñal verdad y bueno estuvimos en la experiencia de poder ir a hablar de quien nos gusta tanto hablar hablar del Señor Jesús dimos un seminario de vida en el espíritu así en el día y fue de gran bendición por eso queremos saludar al Padre Jairo que nos recibió un sacerdote que hace tiempo nosotros conocemos pues también con nosotros y también al Padre Daniel que es el parroquio un saludo para ellos y mire cuánta gente nos acercamos para decirnos yo los oigo en Radio Natividad yo los oigo en Radio Natividad que bueno que Radio Natividad llegue hasta donde uno menos se imagina verdad que regalo tan grande y poder que este emisor hace ese instrumento del Señor para que el mensaje de salvación para que la buena nueva para que la buena noticia estamos cansados de malas noticias verdad para que la buena noticia es que Jesucristo el Señor llegue hasta cada uno de esos sitios tan lejos pero a la vez tan el Señor los hace cerca a través de un instrumento maravilloso como es Radio Natividad así que queremos saludar a todas estas personas también saludamos a Gilberto Campos quien hizo pues promovió todo esto y se hizo José trabajó para esto y que bueno que el Señor lo bendiga y lo guarde y entusiasmó a todas y muchas personas entonces estaba de verdad que fue una cantidad de gente los que recibieron este mensaje de salvación y saludamos también al grupo de servidores que fuimos desde aquí de San Cristóbal ¿Quiénes eran? bueno estaba el coronel Ronald Ronald estaba Gregorio Pérez que nace ese salido de la tumba porque estaba Dios mío Señor el Señor le dio la oportunidad de vivir y es un testimonio bendito sea Dios el hermano Félix el hermano Félix también con una un testimonio también fuerte del Señor Juan Mora Juan Mora también un servidor de los están ahorita pues en ese entusiasmo con el Señor que el Señor lo bendiga y lo guarde ¿Quién otro fue con nosotros dos? ajá ¿Quién más? nadie más ¿no? a ver ¿cuántos iban con Juan Mora? ahí va Gregorio Félix ajá y con Freddy y Freddy Campos que fue el que nos llevó a nosotros que bendición de Dios hermano justamente de Josué que el Señor le bendiga y los guarde de verdad que bueno es una familia de hombres que se han vuelto al Señor y bueno mujeres también pero sobre todo o sea ese grupo de hombres iba en grupo de hombres sí señor y Isidra que la única mujer que iba en esa comisión para bendecir vamos a ir a llevar justamente el mensaje esa es nuestra tarea ir a anunciar la buena nueva la buena noticia Jesucristo es la noticia de las noticias verdad es el Señor por eso nos alegramos nos alegramos y mire qué bonito que hoy tenemos un evangelio que lo quiero leer porque no lo quiero pasar por alto y dice dice el Señor es del evangelio de San Lucas dice cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo los pastores se dijeron unos a otros vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado fueron se fueron pues todos a prisa y encontraron a María a José y al niño recostado en el pesebre después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oía quedaron maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón que cada uno de nosotros podamos tener el ejemplo de la Santísima Virgen María que guardaba todas esas cosas todas esas maravillas y las contemplaba en su corazón bueno se nos acabó el tiempo bueno sí señores entonces qué qué ha sucedido que cuando llegó a la plenitud de los tiempos nosotros tenemos la gran oportunidad de recibir esa manifestación sobrenatural a través de la Santísima Virgen que fue fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo Virgen Virgen antes del parto en el parto y después del parto una manifestación sobrenatural que nosotros no podemos entender bajo la razón sino bajo la revelación que nos da el Señor cuando nosotros somos humildes y sencillos para ponernos de rodillas y entrar en esa dimensión de no de la razón sino de esa experiencia que el Señor nos regala cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado viene usted a tener revelación para entender y comprender el inmenso amor de Dios tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna Dios no vino a condenar sino a salvar por eso nos da muchísimo gusto cuando nosotros tenemos esa oportunidad de que nos podemos convertir en experiencias hermosas en el Espíritu después de hablar de otras cosas que son del mundo por ejemplo como Josué Campos hablando de otras cosas del mundo pero viene ahora y encuentra y encuentra la razón de que sus hermanos todos sus hermanos en esa experiencia espiritual que no tenía no se podía imaginar por qué sus hermanos estaban en esa onda primero en las experiencias del fútbol y luego entonces una experiencia cambiaron la pelota por una Biblia todo ese grupo de hermanos de verdad y bueno y muchas personas de la familia así que bueno bendiciones porque el Señor va llamando la obra del Señor es más grande de lo que uno puede pensar o imaginar bueno así que usted que está escuchando en este momento o nos está viendo a través de www.radionatividad.tv.com nos está viendo usted puede ser el instrumento de bendición y esperanza para su familia digan conmigo a ver a coro levanten si si digan así mi familia no se puede perder claro si usted es el primero que tiene el mensaje en su corazón ya la razón no tiene nada que ver y usted va a tener revelación para ser instrumento de bendición para su familia mi familia Isidra no se puede perder así que bendito sea Dios por este momento ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima sin pecado original concebida bueno nos vamos nos vamos ya se despidió Isidra Méndez será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música Raquel también está ahí escuchándonos entonces nos vamos con la alegría de los hijos de Dios hasta mañana sí señor Música 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 ¡Gracias!